Ahora vamos a simular poner un catéter en la vena umbilical y en la arteria umbilical. Entonces, aquí se lo ve, esta es la piel, este es el cordón umbilical. Tenemos tres vasos que son dos arterias de una vena. Supuestamente las dos arterias tienen menor diámetro que la vena y la vena generalmente está colapsada. Entonces, primero antes de poner el catéter tenemos que medir cuál es el largo del catéter o qué tanto vamos a meter el catéter y hay fórmulas para hacerlo. Podemos utilizar una tabla en donde vemos la talla del bebé. Por ejemplo, podemos utilizar la talla del bebé, lo dividimos entre 6 y esto lo sumamos 1 o 2 más el largo del cordón. Eso sería para la vena. Y para la arteria, nada más lo multiplicamos por 2, sería el doble. En lugar de dividir entre 6, dividimos entre 3. Entonces, podemos utilizar una tabla o lo más común es usar la fórmula del peso del bebé en kilogramos multiplicado por 3 más 9 y a veces más 1. Este es el largo del catéter que va en la arteria. Y el largo del catéter que va en la vena va a ser el peso del bebé por 3 más 9. Todo eso entre 2 y luego todo eso más 1. Es casi el doble del de la arteria. Entonces, primero sacamos las medidas del catéter y luego hacemos la asepsia. Entonces, agarramos el cordón umbilical con una pinza Kelly o el forceps. Y usamos cloroxina o ovidona yodada. Y vamos a limpiar el cordón umbilical de abajo hacia arriba. Así. Y luego limpiamos la piel de alrededor del centro hacia afuera, del centro hacia la periferia. Y esto lo vamos a hacer como 3 veces. Entonces, ya hicimos la asepsia y ahora ponemos el campo. Entonces, tenemos el campo, extendemos el campo y lo agarramos aquí en forma de con y vamos a cortar. Entonces, ya nos queda un hoyo y ahí vamos a poner el cordón umbilical. Ahora, lo siguiente es, vamos a cortar el cordón, pero no queremos que al cortar el cordón empiece a sangrar el bebé. O sea, supuestamente ya no va a sangrar, pero por si las dudas. Entonces, lo que hacemos es ponemos una jareta, que esto es, vamos a poner una sutura entre la unión del cordón y la piel para que se empiece a sangrar. Entonces, nada más apretamos el nudo que vamos a hacer y ya paramos el sangrado. Entonces, esto es profiláctico. Entonces, vamos a poner la jareta. Justamente esta no es la aguja que utilizamos, pero no tengo de las otras. Entonces, veamos la piel. Aquí está la piel. Entonces, va a ir entre el cordón y la piel. Aquí está la piel. Vamos a rodar el cordón. Y es superficial, o sea, salimos superficial, no queremos agarrar o que vayamos a pegar los vasos. Así. Entonces, supuestamente ya está la pajareta. Y aquí hacemos un nudo. Así. Y no lo apretamos. Lo vamos a dejar listo, por si tenemos que apretar. Así. Pero no queda tenso. Así. Y ahora sí ya vamos a cortar el cordón. Entonces, lo agarramos del clamp que está simulado con el pasador. Y vamos a cortarlo. Supuestamente se hace con un bisturí. Pero, pero ya no lo tengo. Entonces, así. Y el largo del cordón va a ser un centímetro a 1.5. Entonces, supuestamente esto lo hacemos con el bisturí. Pero como es el plástico, lo voy a cortar ya rápido con la tijera. Así. Y entonces, ahora sí vemos los tres vasos, la venena azul y las dos arterias. Y están metidas en la gelatina de huarto. Ahora, vamos a poner el catéter. El catéter primero lo agregamos con solución salina. Esto es para asegurarnos de que no tengamos burbujas en el catéter. Entonces, solución salina estéril. El catéter va a ser 3.5 o 5 French. Depende del peso del bebé. Si el bebé pesa menos de 3.5, entonces es uno de 3.5. Si pesa menos de 1.5 kilogramos, utilizamos el 3.5 French. Si pesa más de 1.5 kilogramos, utilizamos el 5 French. Entonces, ya irrigamos este catéter. Y ahora el de la vena, que vamos a utilizar igual solución salina, pero tiene que estar heparinizado. Y aquí sí es donde es más importante que no tengamos burbuja en el catéter. Porque si tenemos una burbuja, finalmente podemos llevar la burbuja hasta donde va a terminar el catéter, que es en la vena cava inferior. Y podemos tener un embolo de aire, que ya lo vimos en videos anteriores de la complicación de todo eso. Así. Entonces ya están irrigados los dos. Ya el catéter arterial y el umbilical. Y el venoso, ya les pusimos solución salina. Entonces ya vimos que no tienen burbuja. Entonces es más difícil meter el catéter de la arteria. Vamos a agarrar pinzas Kelly o forceps para agarrar el cordón umbilical. Y podemos utilizar la mano para meter el catéter, pero preferimos usar el forceps. Ahora, aquí no tengo forceps iris, pero lo que hacemos es metemos la punta del forceps iris en el lumen, en la luz de la arteria, y también de la vena para dilatarlo. Lo metemos cerrado y luego lo vamos abriendo, así como un minuto lo dejamos, para dilatar la arteria y que sea más fácil pasar. En la arteria cuesta mucho trabajo, porque podemos ir por una vía falsa o podemos perforar la arteria. En el lumen es bastante fácil. Entonces, primero metemos la arteria. Puede ser que entre y al poquito de tiempo sintamos resistencia. Entonces eso puede ser que llegamos a una vía falsa, pero digamos que ya lo metimos. Entonces hay que aspirar a ver si sale sangre. Y si sale sangre es que ya, ya llegamos al... Ya pasamos por la arteria umbilical y llegamos a la arteria umbilical. Y hay que tener cuidado con que no se nos safe el catéter. Y ahora ponemos el venoso. Aquí igual, cuando vamos a poner el venoso tenemos que dilatar la vena. Pero aquí no es tanto problema como en la arteria. Tenemos que ver que salga sangre. Si no sale sangre, puede ser que nos fuimos al hígado. Entonces, ya salió sangre, ya está. Y ahora nada más tenemos que anclar el catéter. Entonces, ya hay que tener cuidado con que el catéter no se nos vaya a hacer fuera. Como cualquier movimiento, el catéter se puede salir. Entonces, teníamos aquí el hilo. Ahora sí. Lo que vamos a hacer es que vamos a anclar el hilo al cordón. Entonces, hacemos ahora sí tres nudos. Bueno, el que ya teníamos. Y otro. Así. Ahora, vamos a anclar los dos catéteres. Entonces, si solo fuera uno, podemos agarrar el catéter. Y pasamos los hilos por detrás del catéter. Entonces, este es el catéter. Pasamos los hilos por detrás del catéter. Y cruzamos. Los cruzamos. Y luego aquí hacemos el nudo. Así. Y luego lo mismo. Los cruzamos. Y así. Hasta cubrir el largo del catéter. Aquí lo tengo muy corto, pero bueno. Y luego ya nada más hacemos lo mismo, pero en el mismo punto. Ya para que quede fijo. Así. Entonces, en este mismo punto, vamos a hacer cuando menos tres nudos. Igual cruzamos por detrás del catéter. Así. Y luego ya cortamos, que quede a una distancia más o menos de un centímetro punto cinco centímetros. Ahora es todo así, solo tenemos un catéter.